Hola hermosas, bienvenidas a mi canal. Quiero darle un saludito a todas mis amigas de Facebook, de Youtube y de Instagram. Hola, voy a empezar poniendo lo que es mi lápiz blanco, mi párpado móvil. Voy a difuminarlo con mi dedo. De esta manera si traten de difuminarlo ustedes bien. A mi se me quedo allí un pedacito que lo difumine. Antes de esto puse este primer. Este es para toda la cara pero solamente lo puse en mi ojo. Y voy a estar utilizando esta paletita, este grisito que esta aca. Y lo voy a estar poniendo asi a toquecitos. De esta forma. Pues ustedes cuando se están maquillando pues traten de ponerlo pues que les quede bien, verdad? Creo que cada quien tiene su forma de maquilla. Voy a estar utilizando este negrito y este gris. No, ese no es. Es el que esta a la par. Es este. Voy a estar utilizando estos dos. Esta es mi paleta de la BH Cosmetics. Como ustedes saben, tengo esa paletita bastante buena. Estoy poniendo el grisito que es un poco más brilloso. Encima del otro. Siempre suavemente y a toquecito para que nos pueda quedar el color más... Que se nos pigmente más. Y con una brocha de difuminado yo voy a agarrar lo que es la sombra negra. Y voy a empezar a dar círculos. A modo de unir los dos. Que se unan los dos colores. El negro y el gris. Que quede pues difuminado también. Traten de difuminarlo como ustedes pueden, ok? Como les digo, cada quien tiene su forma de maquillar y pues... Cada quien agarra su forma más fácil también. Yo lo hago así de esta forma. Pueden hacerlo como trasprocha, con su dedito, con lo que ustedes quieran también. Voy a volver a poner un poquito más de gris porque se me pasó un poquito para este lado. Está el gris. Y lo que queremos es que nada más en el corte del negro y el gris pues queden unidos. Se vean como unidos los dos. Y ahora voy a estar agarrando este color para iluminar un poquito lo que es abajo de la ceja. Espero que se nos vea un poco más limpio esa parte del hueso de la ceja. Vamos a volver a retocar otra vez el negro. Y ahora estoy volviendo a agarrar lo que es el lápiz blanco. Para poner los colores. Ahora estoy poniendo un negro al negro. Y con otra brochita de las que ustedes tengan, pequeña, pues ponen lo que es también abajo el gris. Acuérdense que lo pueden hacer con la parte del huesojo. Que son pequeñitas y no tienen una brocha pequeña. O con su misma brocha, como ustedes puedan y se puedan acomodar. Más o menos así. Y ahora voy a estar agarrando esta brocha. Que ya la utilizo para delinear. Creo que si es para delinear también. Y mi gel. Para delinearme mi ojo. No voy a hacer cola en este caso. Nada más voy a llegar hasta ahí. Me manché. Pero luego ustedes pueden quitarlo con un sop okey. Si se llegan a manchar. Luego con mi lápiz negro. Este de L'Oreal. Es muy bueno. Muy cremoso. Muy bonito. Voy a llenar la parte del... De abajo. Y también este lo voy a estar poniendo por el lado de arriba. Siempre el agua del ojo. Voy a estar delineando un poquito lo que es esta parte. De esta forma. Así. Y pues ustedes se miran y retocan. Lo que ustedes vean que... Besitos a cada uno. ¿Ok? Y ahora voy a estar poniendo mi base. Esta base es muy ligera. Bastante buena. A mi me gusta. A lo que por ahorita no me recuerda el nombre. Pero... Se los taré. Se los dejaré en la cara de información. A mi me gusta bastante. Yo la utilizo esta más como para cuando no me quiero echar demasiado maquillaje. Que sea demasiado... Como les dijera. Que cubra demasiado. Me pongo esta. Y siento que cubre también. Algo. Bastante ligera. No se olviden de poner también un poco en su cuello. Y voy a estar poniendo mi corrector también. En las ojeras. Y para limpiar esa zona también. De los brillitos que han caído. O cualquier cosa. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer con su dedito. O con la brocha. Como ustedes quieran. Y ya. Me disculpan que no lo había subido. Pero había grabado uno ya. Voy a poner las fotos de ese otro también. Y como este... Tuve que volverlo a grabar. Porque... El primero que grabé. Pues... No se enfocaba bien. Se miraba muy borroso. Así que tuve que... Volverlo a hacer. Pero no importa. Y voy a estar poniendo ahora. Lo que es mi máscara de pestaña. Y... Pero también voy a estar poniendo. Lo que son mis pestañas postizas. Voy a estar poniendo estas. Y también voy a estar colocando por el lado de arriba. Como les dije. Lápiz negro. Voy a estar colocando este bronce. Y este rubor. Voy a estar marcando mis mejillas. Estoy enojada. Que me están apurando. Y ya casi terminaba. Jeje. Y voy a estar poniendo mi rubor también. Esta paleta es de ELF. Es muy bonita. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho esta paleta de ELF. No había tenido uno. No tenía una. Y pues me la compré. La encontré por ahí tiradita. Y dije yo. No, esta es mía. Voy a poner un poquito de este iluminador en lo que son las zonas de esta, de la mejilla. Un poquito en la nariz y un poquito de ahí arriba del labio. De esta forma. Y el otro maquillaje. Este mismo que había hecho anterior. Lo había hecho con los ojos verdes. Este lo estoy haciendo con estos ojos. Con color marrón. Miel. No sé. Voy a poner estos dos labiales. Estos dos. Me disculpan. Pero se me terminó la memoria. Y se me cortó. Pero les pondré la foto de cómo quedaron. Ok. Voy a poner primero este. Porque este es muy seco. Para que se me pueda. Porque luego se parten. Y no me gusta cómo se ve. Entonces estoy poniendo este para que quede bien. Y ahí les pondré la foto más adelante. Cuídense. Los quiero mucho. Bye. Gracias por ver el video